Hace poco terminó el juego de Arabia con Argentina, perdió Argentina, pero todavía está comenzando el Mundial, hay oportunidades y nosotros vamos a estar muy pendientes del juego de hoy de México, con Polonia y desde luego deseamos de todo corazón que le vaya muy bien a la Selección de México de fútbol. Eso es lo que tenemos y comenzamos con seguridad.